¿Dónde vamos? Yo creo que tengo evolución de juegos El tipo que llegó sale ¿Por qué me conectaste? No fui yo Mi maestra se llama un PS4 Un PSP Un PSP Hilton, ¿tú estás jugando en computadora? Yo tengo un PSP Ay, no Todos los Hilton se los cruzaron en computadora ¿Un qué? Un PSP ¿Un PSP? ¿Qué es? Ah, un PSP Un PSP Mi maestra se llama un PSP ¿Qué? Ami Hilton ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Que voy a Hilton? ¿Sí? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo te busco nunca un cojo, me loco. Aquí hay uno. Yo dije que me va a poner el cabello marrón, y eso me lo puso marrón. ¡Hey, K! You don't have it. Mea, K. Yo dije que me va a poner el cabello marrón, y eso me lo puso marrón. ¿Qué pasó? Mea, por eso me lo puso marrón. Yo dije que me va a poner el cabello marrón. Y ya no me puso el cabello marrón. ¿Y tú crees mentira? Es de verdad. Y tú estás llorando. ¿Cómo? No, 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 no me quieres. ¡Wow, qué hombre! Jaramal nunca subió a teléfono. ¿Eh? Nunca te una novia, tú. Yo no te una novia, ¿verdad? ¡Muera, ni! Mi primer novio, y yo lo dejé. Yo también, mi primer novio. Porque tú eres una mierda de novia de los... Ok? Me... no te una novia. No, no te una novia. No, no te una novia. Porque en la cama de escuela. ¡Hola! Yo no tenía mi primera mujer. Yo tenía 5 novia. 5 5 5 novia. Cuando la llaman en frente entonces. Yo sé, yo me la copa y se... Yo la amo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué matas a la deita, mamá? ¿Qué matas a la deita? ¿Qué le voy a dar a la deita? ¿Qué matas a la deita? ¿Qué matas a la deita? ¿Qué matas a la deita, mamá? ¿Qué matas a la deita? hay gente en esa base de allí se está construyendo ahora si hay gente por abajo desbaratando la cerca a 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 ¿Cómo que tu conectas el teclado al play? Ah, yo lloro, ok. Sí, no te claves, no sé. No, no. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿E ¿Por qué se ve? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Wow! ¡Your hair está curly! ¡Puede que es un poquito de huevo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Porque no tengo la alma, eh. ¿Y él me quedó en el cubo? ¿Qué tal? ¿La masa? ¿Ya? ¿Loco, tú sabes que tú te sois, no me lo? ¿Por qué tú sabes que yo nunca me voy a caer para allá? ¿Verdad? ¿Nosotros claras lo vemos? ¿No? ¡Nosotros claras lo vemos! ¡Séguen! ¿Qué tal? ¿Están seguros? ¡No! ¡Vamos un poquito! ¡No! No, 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 no. 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 Alligator, apple pie. Alligator, apple pie. Alligator, apple pie. Tengo all size. Alligator, apple pie. Alligator, apple pie. Alligator, apple pie. How do you not know your own friend's name? What kind of person? What kind of person? I didn't say that I said bro. I said bro. No, I said bro. I said bro. Bruh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, he just got played by the grandma, how do you see it? How do you feel? I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. To the other point of my facial. I don't know what I'm saying. My facial? I feel a facial. I feel a facial. That was so good. Are you drunk? No. Are you drunk? No. Are you drunk? No. Are you sure? Yes. A hundred. No. 99.9% sure. Or 100.8% 100. No. No. Are you sick? 60, I mean, 40 No 30 1 30, what now? Zero Wow, you got some long Can you see your eyelashes? No You feel them right here? Ah You got some long eyelashes Boy You got longer eyelashes than me And I have long eyelashes Put some mascara Put some mascara No You got them I like two Ooh I like two I like two I like two I like two No I like two I like two I like two I'm so Yes, a friend. Who's that, your friend? Who's that, your friend? That is not your friend. That, who is that lady right there? Hmm? Exactly. Eww, that's J- Oh, that's J- Wait, that's the real one? Hmm... Is that the real one? No, that's one. Is that old fanpage? I look at her hat, oh God. I look at her hat, oh God. Ay, look. Shoo. Hmm? She solo he is. She le diga, ok? That, who's that, who's that, who's that? Ah, callar No, tú dices eso como si ella pues se me casó a mí Y al monte me lo hago, verdad? Es loco Loco y al monte Sí, el que se casó con el monte Al monte, el que se casó con el monte No te pongo todavía ¿Por qué tú le dices? A mí se me olvidó que estoy en vivo Sí, yo estoy en vivo Vamos a quedar juntos cada 10 minutos A mí se me olvidó que estoy en vivo I was here first, but I sat down first A mí se me olvidó que estoy en vivo A mí se me olvidó que estoy en vivo Es lo mismo, tu tienes que hacer lo mismo Es un tollo grande Ahí no está la gente matando, ahí no hay nada Si, es lo mismo Es un caudurico Si, que hay que poner los bloques y poner las cosas Minecraft Eso mismo Parame, parame, parame Es como así, verdad? Si, igual Copi toda la dieta Es lo mismo Si, si tu haces un Y tu Le buscas gente que juega Y tu lo pones en cero ahí Es lo mismo Es lo mismo ahí Cuidado gente afuera Se fue, se fue ¿No? Hey I don't know how I speak ¿Me le a di? ¿Qué te no le ha anto inglés? ¿No en inglés? ¿No en inglés? Si, si, ya te muy fút Ya ¿Que ¿ya que me? Ay no espeak ¿Ehh? Esa para inglés ¿English? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, bueno, ¿por qué tú vas a bajar? Pues para decirle que ya son las cuatro y que hay que ir hasta las cuatro y no las cajeras. ¿Para teléfono? No, pero por teléfono. No hablan ellos y ellos nos lo cogen por teléfono. Ah, entonces tienes que esperar mañana. Si tú ya estás aquí, ¿qué vas a comer? ¿Qué mañana? Es el lunes y hay que esperar para que otra vez el lunes. Ah, entonces... ¿Para qué? Coño. Sí. Ya tú lo recordaste. Ya tú lo recordaste. ¿Y yo? La gente es verdad loca. No, pero tú, para que tú me hicieras, para que tú me hicieras de intérprete. Pero ¿cómo tú me vas a decir que no abra la puerta de la nevera? ¿Y tú quieres que yo voy a ir hasta aquí para decirle que no trajeron otra vez? ¿Qué? ¿Qué? Abuela. ¿Qué? Esa... Esa nevera. Se la van a hacer a mí. ¡Otro Dios! ¿En tu casa está buena? ¡Sí! ¡Y yo estoy feliz! ¿Por qué tú abres la puerta para la mía? ¿¡Súper! No, yo quiero que abuela. Ah, ponmelo en inglés. No, me voy a dejar de ir. Mira, yo puedo ver la puerta de la amiga, tú puedes ver todo o no, que se está destruyendo. ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? No, no se vea. ¡Cúchale! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Párame! Déjame balas, déjame cosas. ¡Cúchale! ¿Y tú no la quieres? ¡Cogiste otra! ¡Tú, quiera! ¡Tú, quiera! ¡Tú, quiera! ¡Para darme balas! ¡Qué quiero! ¡No! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡No se puede venir! ¡One, dos, tres! ¡No se puede venir! ¡Hay que reportar a otra vez! ¡One, dos, tres! ¡Ve una segunda vez! ¡Dú, dos! Adulante, ¿está que ir ahora? ¿Puedes ver tus notas? ¿Puedes ver tus notas? ¿Puedes verlo? No, no, no ¿Puedes ver tus notas? No ¿Por qué? Mira, mira aquí No, hay un poco No 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 ¿Qué es eso? No Espérame, yo no tengo el mano Es la misma No No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Yes Vente, 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 se baila. No se fijen, se fijen, se fijen, se fijen, no se fijen. I want to get your apple pie. Apple pie? Se complete full day. Exactly. Vente, vente. I'm going to go ahead. I want to go ahead. I want to go ahead. Look at all the time. Look at all the time. You know the alcohol is always on the phone. The alcohol is always on the phone. The alcohol is always on the phone. What are you doing? You can't put the phone, you can't put the phone. It's the left. What? What? We're here. It's the right thing. Let me go. You can't. Yo no puedo ir a ver Eh, ¿qué te quiere? No, 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 no Me voy a vivir Me voy a vivir ¿Y ahora? ¿Qué? 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 ¿Y ahora? ¿Qué? Stop tickling me, it tickles Stop No 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 ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Ow! ¡Diggas, diggas! No. ah no te de ver mi no te de ah 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 i can't help me I can't I can't I can't ah here Me da el cubo Me da el cubo Es la pobre Es la pobre Es la pobre No me cuento No me cuento nunca 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 no solo que hay gente llorando, es obvio yo tengo yo tengo yo tengo no 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 puedo subir no 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 oh